...de escribir muchos temas así, pero hoy la gente que viene a mis conciertos puede ver el 98% de las canciones que canto son autoría mía. Y eso para mí fue un gran orgullo porque a veces la vida no se pone tan fácil, no es como que se te abre el camino y ya todo empieza a ocurrir. Hay muchos que tienen esa fortuna y que además tienen el talento para llevarlo, pero habemos otros que no es tan fácil, pero yo como que me volví guerrero sin querer. Es como que, te decía, ahora sí ya parece que empezamos a asomar la cabeza y de repente resulta que ahora la balada ya no es lo que está de moda. Y dije, pues no importa, si hay alguien que va a estar ahí defendiéndola, pues si me toca hacer a mí, pues ahí voy a estar. Y mira, gracias a Dios, hoy estamos haciendo esta gira que me trae por primera vez a Colombia, que me trae por primera vez a mañana, estoy en Quito, que estamos sold out. Todas las ciudades de Estados Unidos nuevas que hice, porque había estado en otras tantas, pero por primera vez hice Nueva York, por ejemplo, que fue sold out. La primera vez Miami fue sold out. Puerto Rico, Dominicana, sold out. Y entonces para mí hay como que la muestra que cuando se hacen las cosas bien, no importa lo que hagas o que te digan que lo que va a funcionar es otra cosa, si tu corazón te dice que tiene que ser de esa manera, síguelo, porque ahí está la llave de las cosas buenas. No, y para eso hay emisoras como Bésame, para que sigan. Además, gracias Bésame. Gracias a ti. Muy, muy.